Mientras en las redes sociales sigue el debate si Sainz o Checo Pérez alguno de ellos tuvo la culpa en el incidente o accidente que tuvieron en Azerbaiyán, seguramente después de lo que pasó en la curva 1 del circuito de Bakú, pues Checo Pérez platicó con Sainz y acordaron ya poner pasto, no seguir el debate de culpabilidades y esto es muy raro entre los pilotos, recordemos como Sainz siempre había atacado a su propio coéquipero Leclerc en otros incidentes. Vamos a escuchar lo que dicen Dizón, Lobato y De La Rosa que reconocen esta actitud a los pilotos. Bueno, yo creo que la mejor conclusión que sacamos del accidente, independientemente de lo que digan los comisarios, es el talante de los dos pilotos, tanto de Checo como de Carlos. Carlos que lo sigues en tener muy claro porque dice yo no he hecho nada diferente a lo que he hecho en todas las vueltas anteriores, no sé por qué nos hemos chocado y que la buena noticia es que los dos están bien porque el impacto, viéndolo fríamente, el impacto con el muro duro es bestia. Ha sido fuerte sobre todo porque en esa zona pues ya vas por encima de 200 y pico y el impacto ha sido fuerte, el talante de los dos pilotos espectaculares, muy señores y sobre todo con un respeto tremendo y que al final cuanto más lo miras más dudas te genera el toque y más claro tengo que es un incidente de carrera y que los comisarios pasarán página como debe ser.